¡Peledeístas y no tenemos miedo! Incidente con peledeístas obliga a reforzar seguridad en el Palacio de Justicia. Ya todo volvió a la calma. En tanto, cuatro legisladores del PLD resultan heridos por policías durante manifestación. Participación Ciudadana apoya accionar del Ministerio Público, al tiempo que condena llamado del PLD a sus militantes a hacer manifestaciones. Vocero de diputados, el PRM piden respetar debido proceso en el caso Calamar. Fuerza del Pueblo aboga por respeto al derecho de los acusados en Operación Calamar. Dispone en libertad de Víctor Hugo Gómez, señalado como el autor intelectual, en atentado contra David Ortiz. En las internacionales, Fiscalía de Perú allana la casa del jefe de la policía. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra emisión estelar de Central de Noticias. Lunes 20 de marzo, Rafaelina Visionón le saluda a Suleyma García en lenguaje de señas. Desde tempranas horas de este lunes e inclusive todo el fin de semana, el tema es la Operación Calamar. A propósito de que estamos a horas de la espera de la solicitud de medida de coerción luego de vencido el plazo de las 48 horas luego de la detención de los 19 implicados. Vamos a invitarles a que nos sigan en nuestras plataformas de redes sociales para que a través de estas nos pueda ver totalmente en vivo. Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Central Noticias, active las notificaciones para que le llegue todo nuestro contenido. Vamos a iniciar los detalles de las informaciones. Y es que tras el incidente registrado la mañana de este lunes entre simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana y agentes de la Seguridad del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, pues la sede del Palacio de Justicia tuvo que ser acordonada por agentes policiales ya que estos intentaban entrar a la fuerza, rompiendo inclusive los cristales frontales del Palacio de Justicia. Ahí está United Almanzar en vivo, aunque ahora mismo la situación ya está controlada. Obviamente hace más de seis horas que esto ocurrió. Conecto contigo, United. Adelante. Buenas tardes, Rafaelina. Así es. O sea, nos encontramos fuera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el ambiente que se percibe aquí es bastante tranquilo. Podemos decir que la marea está baja, está totalmente tranquila, contrario a lo que se vivió esta mañana, ya casi al mediodía, donde como tú adelantabas, simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana se dirigieron hasta acá y causaron un revuelo. Comenzaron a lanzar botellas de agua, intentaron entrar a las instalaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Incluso rompieron el cristal de una de las puertas. Yo quiero que enfoquen el ambiente que se percibe ahora. Está totalmente tranquilo, solo se encuentra aquí el espacio acordonado por la medida que tuvieron que tomar después de que sucedió todo esto. Se pueden apreciar miembros de la Policía Nacional que se encuentran aquí por si pudiera venir otro grupo a causar disturbios. Sin embargo, nosotros hemos estado aquí desde que se tranquilizó todo y no ha pasado nada fuera de lugar. Incluso nosotros estamos aquí a la espera de que el Ministerio Público deposite ante el Tribunal de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción. Se recuerda que la imputación preliminar hacia los que fueron apresados señala a estos con imputaciones de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña, lavado de activo, entre otros. También esta operación calamar supone un entramado de corrupción en el que se envuelve la suma de 19 mil millones de pesos. Todo esto de acuerdo al Ministerio Público. Esta investigación, en esta investigación figura como principales señalados ex ministros de la gestión pasada del expresidente Danilo Medina y figura el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, también el ex ministro de Obras Públicas y quien fuera también candidato presidencial Gonzalo Castillo, así también como el ex ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta. Además de estos, también guardan prisión el ex contralor de la República, Daniel Omar Camaño, el ex director del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Pizcirilo, también el ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los ex directores de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. Recordar que el Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas para depositar ante este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva aquí la solicitud de medida de coerción a los apresados. Es decir, tiene un plazo alrededor hasta las 11 de la noche de este lunes para depositar esa solicitud. Más temprano, algunos abogados que representan a los apresados que se encuentran aquí en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se expresaron y manifestaron que el Ministerio Público ha actuado de manera atropellada contra estos. Si pudiéramos escuchar el corte de los representantes del abogado Ángel Lockwar, quienes se pronunciaron al respecto. Escuchemos. Cuando vemos un Ministerio Público actuando de esa naturaleza, nos pierda todo tipo de credibilidad en los procesos. Y por eso nos recae en los procesos, porque realmente no instrumentan bien los expedientes. De todo modo, nosotros no hemos visto aún el expediente para dar una opinión más acabada. Sin embargo, lo que hemos visto a priori, esas actuaciones, que lo primero que ellos hacen es buscar la prensa para que vean sus actuaciones o sus malas actuaciones para un circo. Esto es un show mediático, que ya esa práctica debe acabarse aquí en la República Dominicana. Ya lo escucharon, es tan inconforme la representación legal de los que guardan prisión aquí. Y recordar que fueron apresados alrededor de 19 personas de la pasada gestión del expresidente Danilo Medina. Y este presunto entramado de corrupción envuelve la suma de 19 mil millones de pesos. Ahora mismo todo está bastante tranquilo, como le mencionábamos al principio. Nosotros vamos a permanecer aquí para llevarle todos los detalles de lo que acontece aquí en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Recordando nuevamente que estamos a la espera de que el Ministerio Público llegue a este lugar a depositar lo que sería la solicitud de medida de coerción en contra de estos acusados. Los policías se encuentran aquí vigilantes. O sea, si pueden observar, se encuentran vigilantes. Incluso algunos tienen herramientas en sus manos, como de madera. Vemos que tienen como una especie de batuta de madera. Por si vienen utilizando la fuerza a algún grupo, porque tal y como mencionamos esta mañana, un gran grupo del Partido de la Liberación Dominicana se dirigió hasta acá de manera agresiva, utilizando la fuerza, intentando penetrar a estas instalaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Sin embargo, ahora se puede respirar un ambiente de paz. Tal y como les mencioné, nosotros nos vamos a quedar acá. Central de Noticias le va a llevar todas las incidencias de lo que acontece aquí en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Por lo pronto, yo retorno contigo, Rafaelina, al estudio. Gracias, United Almanzar. Vemos en algunos medios de comunicación que ha salido que hay cuatro diputados que dicen haber sido agredidos. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas. Cuando hay una persona que está grabando desde adentro del Palacio de Justicia, son precisamente estos diputados los que están empujando violentamente la puerta de cristal y al romperse, obviamente, pues tienen heridas de los cristales, de los vidrios. Las cortadas que tienen son por los vidrios que ellos mismos provocaron al empujar la puerta y, pues, romperla. Entonces, uno se pregunta, ahora dicen que fueron agredidos por la policía. Sin embargo, la agresión empezó de parte de ellos. Qué bueno que ya, pues, fue puesta todas estas barreras de seguridad. Pero si ustedes pueden ver esas personas que están en la puerta, ojalá tengamos el video de la imagen que está desde adentro del Palacio de Justicia, que son precisamente los que ahora están llorando, diciendo que los agredieron. Pero cuando uno ve las imágenes, son ellos los que están empujando y en esas mismas imágenes se ve como muchos dicen, vengan, vengan, suban. Miren la imagen que sigue ahora. Una persona dice, mírese de arriba, como llama a los demás que están abajo a que suban. A que entren a un lugar como ese, al Palacio de Justicia. Y es ahí cuando, obviamente, las autoridades deben repeler lo que es estas agresiones a esta institución y, entonces, lanzan las bombas que, lamentablemente, pues, afectaron a parte de nuestras periodistas, que vamos a contarles a continuación. Y es que a propósito de esas acciones violentas, autorizadas por los seguidores del Partido de la Liberación Dominicana, la Fiscalía del Distrito Nacional, puso en peligro a nuestras periodistas que cubrían las incidencias tanto dentro como fuera del Palacio de Justicia. Katherine Fermín nos cuenta detalles de lo ocurrido. Nuestras reporteras, Gioconda Paulino y Silvia Infante, estuvieron en primera línea durante incidente protagonizado por militantes del Partido Morado. Una marcha pacífica se ha convertido en un verdadero caos. Es un verdadero caos lo que se ha significado en estos momentos, señores. Las periodistas de Central de Noticias, Gioconda y Silvia, sordearon las acciones violentas que se registraron en los alrededores de la Fiscalía del Distrito Nacional. Las que están siendo acusadas de, alegadamente, ahora vemos un forcejeo, vemos un forcejeo. Donde los peledeístas trataron de penetrar violentamente al edificio. Katherine Fermín, Central de Noticias. Bueno, ahí pudimos ver ustedes en las imágenes el caos que imperó luego de la rueda de prensa del PLD. Todas estas personas fueron convocadas a ir al Palacio de Justicia a apoyar de manera violenta a las personas que estaban detenidas. Y luego se escenificó todo este caos que, como ustedes pudieron ver, agarró fuera de base a las autoridades de la seguridad del Palacio de Justicia porque no se suponía que debieron penetrar hasta donde lo hicieron. Es ahora cuando han tomado medidas y han cercado las inmediaciones. Sin embargo, podemos ver en las imágenes cómo estas personas pudieron acceder. No sé qué pretendían, si era ir directamente a la carcelita, subir al tercer piso. Eso no sabemos, pero simplemente, y ahí estaba en primera fila Jaime David Fernández Mirabal, el ex vicepresidente de la República, imperando el caos y llamando a todos a que suban, a que entren, como que eso era prácticamente la casa del PLD. Sin embargo, ven ustedes, pues, las circunstancias. No sabemos si de esa manera ellos entienden que deben apoyar a las personas que están presas. Creo que debe ser de la manera, pues, obviamente, con las pruebas pertinentes. Mientras tanto, el comité político y la militancia del Partido de la Liberación Dominicana se apostaron en su casa nacional en señal de apoyo para los exfuncionarios del partido que fueron apresados en la operación Calamar que realiza el Ministerio Público. Brenda Félix nos presenta los detalles. Una jornada nacional de movilización... El Partido de la Liberación Dominicana se declaró en sesión permanente, al tiempo que anunció posibles movilizaciones nacionales en defensa de su ex candidato presidencial, Gonzalo Castillo, sus ex ministros de Administración y Hacienda, Ramón Peralta y Donald Guerrero, respectivamente, quienes fueron apresados durante la operación Calamar, acusados de financiamiento ilícito para campaña política, estafa al Estado, corrupción administrativa y otros delitos. Durante su alocución, el secretario del Comité Político, Charles Mariotti, aseguró que los expedientes de estos exfuncionarios estaban listos hace dos años y afirmó que los apresaron ahora porque este es un año preelectoral. Las calles de la República Dominicana serán testigos de las luchas que libraremos en defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano y el respeto a la dignidad de las personas. El comité político se declara en sesión permanente. Mariotti no mencionó que sus compañeros de partido sean presos políticos, como sí afirmó Melanio Paredes. Y nuestro último candidato, Gonzalo Castillo, es apresado en el primer interrogatorio. Por eso yo sostengo y lo defenderé hoy ante el comité político, que Gonzalo Castillo es un preso político. Se destaca que el presidente del partido morado, el exmandatario Danilo Medina, se encuentra fuera del país y que el candidato presidencial, Abel Martínez, estuvo en la reunión del comité político, pero no al momento en que el PLD fijó su posición. Brenda Félix, Central de Noticias. Mientras tanto, tenemos reacciones en torno a este tema. Nuestra compañera Johanna Baez se encuentra junto al coordinador general de Participación Ciudadana para precisamente conversar sobre la operación Calamar que involucra a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, entre ellos los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero. Paso de inmediato contigo, Johanna, adelante. Saludos, buenas, así es. Para conocer la posición de Participación Ciudadana vamos a conversar en este momento con su coordinador general, Josep Abreu, para que nos diga qué entiende usted, cómo valoran estos apresamientos que han hecho en el día de ayer, la madrugada precisamente del domingo, las autoridades dominicanas a exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, de precisamente en el gobierno de Danilo Medina y qué esto podría generar en lo adelante. Sí, nosotros valoramos obviamente o vemos una muestra de lo que es la amplitud de lo que es un ministerio público independiente y cómo el alcance del mismo ahora no tiene ataduras y puede llegar hasta las más altas esferas del poder político, casos que no se veían y así lo vimos con el caso Coral que llegó a las altas esferas militares, el mismo caso Medusa también llegó a altas esferas del sector privado. O sea, ahora estamos viendo un ministerio público que funciona como lo demandó la sociedad dominicana, que no tiene vínculos con compromisos políticos y este caso principal, el caso Calamar, es uno de los casos de corrupción más grande implicando más de 34 mil millones de pesos en defalco y era un caso que ya se venía conociendo desde hace más de dos años en investigaciones preliminares. Nos sorprendió un poco el tema de que involucrara el componente político de financiamiento de campaña, ya que lo veníamos conociendo con la vinculación del ex ministro Donald Guerrero y no tenía el componente del financiamiento de campaña y esto obviamente es un elemento nuevo que el ministerio público tendrá obviamente las evidencias para sustentarlo. Incluso hablamos de 19 mil millones de pesos alrededor para este tipo de delito que ellos según el ministerio público pues ejercieron. Sí, 19 mil millones en el periodo de... que fueron operaciones en el periodo de transición. Sí. Pero la investigación completa hablamos de más de 32 mil millones de pesos. O sea, que estamos hablando de un monto importantísimo y uno de los casos de corrupción probablemente más grandes en materia de monto involucrado y de monto defalcado al Estado Dominicano. Hoy incluso el Partido de la Liberación Dominicana realizó una rueda de prensa en donde dijo incluso que se debería de investigar al gobierno actual por el mismo tema del financiamiento con dinero ilícito. Sí, evidentemente todo... y por eso nosotros hicimos mucho énfasis cuando se estuvo discutiendo la ley electoral de que era importantísimo colocar los topes de gastos en las campañas electorales y la obligatoriedad de que tanto los partidos como los candidatos hagan un informe de dónde obtuvieron los fondos, de quién obtuvieron los fondos y cuál fue el destino de estos fondos en la ejecución. Y esta última parte se incluyó tibiamente y la parte del tope de gastos se dejó igual como lo mantenía la ley 1519, que eran topes altísimos. Igual estamos haciendo también un llamamiento continuo de que los partidos políticos sean considerados sujetos obligados en materia de la ley de lavado para que se vean en la obligación de hacer una debida diligencia de toda la persona que le hacen sus aportes. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana también condenamos la irresponsabilidad del llamamiento que hicieron a la ciudadanía a su militancia para que vaya a protestar cuando es un caso que fue estructurado en el marco del debido proceso y de lo que corresponde el Código Procesal Penal y que las acciones que ellos deben hacer es apoyar a la persona que ellos entiendan que son inocentes o que no tienen responsabilidad colocándoles abogados en el marco también del debido proceso y así entendiendo también de que toda la ciudadanía apoyará que se le garantice siempre la presunción de inocencia y todos los derechos que le asignen a los imputados. Vimos en el día de hoy varias manifestaciones precisamente frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en donde están recluidos los acusados de tipo de corrupción y otros delitos. ¿Cómo valoran ustedes este tipo de manifestación y el llamado que incluso hizo el PLD a sus miembros? Es peligroso, muy peligroso. Viendo casos como lo que pasaron en Brasil con la elección de Bolsonaro con el mismo Estados Unidos cuando las elecciones de 2020 en la transición de Donald Trump donde cuando tú haces un llamamiento a la militancia es muy probable que se salga de control. Entonces es un acto de irresponsabilidad y un partido como el de la Liberación Dominicana que gobernó este país por más de 20 años debería entender la importancia de la estabilidad social para el pueblo dominicano y para garantizar una gobernabilidad en el marco de la democracia y del Estado Social de Derecho. ¿Podría esto generar un estallido social como ha pasado en otros países? Siempre es un riesgo, aunque la sociedad dominicana ha sido muy madura y lo vimos con la suspensión de las elecciones en el año 2020 en febrero de las elecciones municipales donde en cualquier otro país eso hubiese generado una situación. Aquí se manejó con cierta madurez de cara a la sociedad dominicana y entendemos que aunque es baja la probabilidad no se descarta considerando también que el partido de la Liberación Dominicana es uno de los principales partidos de oposición y tiene una militancia amplia. Entonces es preferible evitar este tipo de llamamientos cuando no se corresponde con el procedimiento que se está ejecutando que si bien implica a un ex candidato presidencial está documentado y tienen ellos los elementos para apoyar en la vía del derecho, atacar estas decisiones y defender a sus o apoyar la defensa a las personas que ellos entiendan que no tienen responsabilidad. Bueno, muchas gracias a Joseph Abreu, Coordinador General de Participación Ciudadana, sobre el caso Calamar. A este caso Calamar en donde están implicados exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana de la gestión del expresidente Danilo Medina y que por supuesto estamos dando amplia cobertura a través de RTV de Canal 4 y Central de Noticias. Así con esta información yo retorno al estudio. Muchísimas gracias, Joan Naváez, por este contacto en vivo de esta participación ciudadana totalmente. De acuerdo con el coordinador general, hay vías correspondientes para defender a estas personas acusadas. Haciendo desorden, protestando, no es la vía correcta. Mientras tanto, el Partido Fuerza del Pueblo demandó el respeto del debido proceso el derecho de los dirigentes del PLD implicados en el caso Calamar. Escuchemos. En ese sentido, no solo este proceso que está en curso, sino cualquier otro proceso judicial. Nosotros estamos apegados a los principios y preceptos constitucionales que establecen claramente el seguimiento de un debido proceso de ley y sobre todo el reconocimiento del principio universal que rige todo proceso penal de presunción de inocencia. Y es que durante una reunión de su comisión política, la fuerza del pueblo fue muy parca en la exposición sobre el apresamiento de antiguos compañeros cuando militaban en el Partido de la Liberación Dominicana. El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Julito Fulcar, abogó por el respeto al debido proceso también a los exfuncionarios del pasado gobierno apresados por órdenes del Ministerio Público. Dejar que la justicia dominicana actúe, que se les respete el debido proceso a la gente que son detenidas y que finalmente sean los hechos los que digan quién es culpable, quién es inocente, pero no quisiéramos emitir un juicio contundente, concreto, frente a una acción que esté en curso y que mal pudiera entonces entorpecer las investigaciones que se están desarrollando. Y es que el legislador del Partido Revolucionario Moderno dijo que hay que permitir que la justicia actúe apegada a la ley. Señores, si una mujer se grabó en momentos en que huía de las acciones violentas de manifestantes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en el que, pues, en el Palacio de Justicia, donde se encuentran detenidos los dirigentes PLDistas de alto nivel involucrados en la investigación del Ministerio Público denominada Operación Calamar. Vamos a escuchar lo que dice el video. ¿Tenemos el audio? ¡Calamara! ¡Quieren entrar al palacio! ¡Ay, Jesucristo! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Están entrando, están abriendo la puerta del palacio a la mala! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Y ese es él! ¡Ay, Dios mío, qué locura! ¡Vámonos, vámonos! ¡Señores! ¡Vámonos! Bueno, escuchan ustedes los momentos de tensión e incertidumbre vividos por personas que pernotan en la zona, abogados, familiares de imputados, gente que constantemente está en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Este fue el caos, miren ustedes, con banderas, un mitin político parecía esto, en vez de una convocatoria en apoyo a unos imputados. La joven, como escuchan en el video, salió corriendo mientras escucharon las explosiones en las bombas lacrimógenas, se lanzaron botellas, piedras y palos. Finalmente, pues, ven ustedes como las decenas de simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana intentaban penetrar de manera violenta al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, pero ahora dicen ellos que fueron los agredidos. Mientras tanto, desde las instalaciones de la magistrada Miriam Germán en la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, jueces y abogados, han tenido ardos trabajos de defensa y acusadores en los tribunales. José Rivas nos hace un recuento de los casos más importantes de la gestión de Miriam Germán. Veamos. El Ministerio Público con Miriam Germán a la cabeza ha llevado ante la justicia varios casos importantes para intentar castigar actos de corrupción en la pasada administración del Estado. Con el más reciente, llamado Calamar, que es un entramado de cobro de deudas administrativas que produjo más de 19 mil millones de pesos a los involucrados, la administración de Miriam Germán mantiene a sus colaboradores y a los tribunales en constante movimiento. Por ejemplo, la operación Antipulpo estalló en noviembre del 2020. Juan Alexis Medina Sánchez y Miriam Magaliz Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina, fueron señalados como cabecillas de una red de corrupción. La verdad, dice la Biblia, la verdad os hará libres. Luego llegó Coral, que vinculó a Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, y a la pastora Rosy Guzmán Sánchez. El grupo fue arrestado en medio de 49 allanamientos en Santo Domingo, La Vega y Santiago de los Caballeros. Los integrantes de ese entramado depredaron el erario por más de 3 mil millones de pesos, según la acusación. Está el caso Caracol, que involucraba al expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez. Fue investigado por delitos de obstrucción de la justicia, falsificación de documentos públicos y asociación de malhechores. En la lista de grandes acciones contra la corrupción está la Operación Medusa, 38 allanamientos y prisión de un grupo encabezado por el ex procurador Jean Alain. La principal acusación de ese expediente es de desviar por más de 6 mil millones de pesos del plan de humanización del sistema penitenciario a bolsillos ajenos. José Rivas, Central de Noticias. Bueno, ya pueden ver ustedes personalidades muy cercanas, las apresadas al expresidente Danilo Medina. En este caso, hermanos, asistentes, jefes de seguridad y todo este personal íntimo. Sin embargo, pues él ha resultado ileso. En estos momentos se encuentra en Estados Unidos en un supuesto chequeo médico del que desconocemos cuál es su situación de salud. Vámonos a una primera pausa. Ya regresamos con más en Central de Noticias. No le cambien. Estamos de vuelta. Gracias por la sintonía. El juez de la novela Sala Penal del Distrito Nacional dispuso la puesta en libertad de Víctor Hugo Gómez Vázquez. Él es señalado como autor intelectual del atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas, Abid Ortiz, hecho ocurrido el 9 de junio de 2019 en el Centro de Diversión Dial Bar & Lounge. El juez Vladimir Rosario García ordenó la libertad del imputado, quien fue descargado por un tribunal de primera instancia de la provincia de Santo Domingo Este. El magistrado fijó la lectura íntegra para el 24 de marzo a las 9 de la mañana, quedando convocada a las partes presentes en la audiencia. Señores, unos 14 jefes de Estado y dos vicepresidentes ya han confirmado que vendrán aquí a República Dominicana de los 22 países que participarán en la 28ª Conferencia Iberoamericana que se celebrará en Santo Domingo del sábado 25 de marzo. El resto de naciones vendrán, delegaciones normalmente encabezadas por ministros de Relaciones Exteriores. El canciller dominicano, Roberto Álvarez, no precisó cuáles son los mandatarios que vendrán, mientras ofrecía una rueda de prensa la mañana de este lunes, en la que dio detalles sobre el evento. El viernes 24 se realizará el acto inaugural en la Fortaleza Osama, pero la cumbre se va a llevar a cabo el sábado 25 a partir de las 9.30 de la mañana en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos al plano internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues ha sostenido un encuentro informal con su homólogo chino Xi Jinping, que llegó en la mañana de este lunes a Moscú en una visita de Estado. Bien, Carlos Acevedo amplía esta y otras informaciones internacionales de este lunes. Al comenzar su discurso, Putin elogió el sistema económico y político del país asiático. Según el mandatario ruso, China sigue los principios de la justicia y los principios fundamentales del derecho internacional. Señaló que había examinado de cerca el plan de paz para Ucrania presentado por Pekín, afirmando que el documento será discutido durante la visita de Xi Jinping. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó de retroceso peligroso para la libertad de prensa y libertad de expresión en el espacio digital, una iniciativa legal en Perú que aumenta las condenas por delitos de difamación cometidas a través de medios de comunicación y en redes sociales. Por especial de fiscales contra la corrupción del poder, allanó este lunes la casa del comandante general de la Policía de Perú, general Raúl Alfaro Alvarado, por causas que todavía no han sido confirmadas por el Ministerio Público. En las internacionales, Jean Carlos Acevedo, Central de Noticias. Bueno, volviendo a las informaciones locales, habitantes en la comunidad Ato del Padre en San Juan denunciaron que ya no aguantan el mal estado de sus calles y carreteras, por lo cual están pidiendo el auxilio de las autoridades. Vamos a ver los detalles. Para los habitantes en Ato del Padre, el mal estado de sus vías es el principal problema. Se quejan de que cuando llueve el lodo les impide el tránsito y en tiempos de sequía la polvareda afecta su salud. Yo les diría al síndico de aquí y al presidente que por favor que no mejoren esa calle porque están demasiado malas. Aquí es malísima la calle, cuando llueve no se puede salir. Bueno, un cauto también. Afirman estar cansados de promesas de parte de los dirigentes políticos locales, quienes solo acuden a la zona en tiempos de campaña. Soy residente de esta comunidad y necesitamos que por favor vengan en auxilio de nosotros, ya que esta calle cuando llueve principalmente se pone intransitable. No podemos caminar ni en motor ni en nada por aquí. Necesitamos por favor que vengan en auxilio de nosotros. El mal estado de las calles y de la carretera principal causa el deterioro de los vehículos que por allí transitan. Y no hay quien después que ganan, no hay padrino que nos salgan al frente a nosotros. Y nosotros estamos muy cuidadosos con eso porque nosotros lo único que requerimos es ese pedacito de camino de allí a aquí, que no hay más de dos kilómetros. Los habitantes en acto del padre afirman estar parcialmente incomunicados por el mal estado de sus vías de acceso, por lo que reclaman la intervención de las autoridades gubernamentales. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, Central Noticias. En tanto, señores, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejecutó 3,189 operativos en los que fueron apresadas 252 personas, 175 de estas sometidas a la acción de la justicia por cometer distintos delitos ambientales. Las jornadas realizadas en febrero del presente año a través del Servicio Nacional de Protección Ambiental, conocida como el CEMPA, que dirige el capitán de navío René Rodríguez Álvarez, abarcó diferentes aspectos. Dentro de estos figuran protección de recursos forestales, agua y suelo, gestión ambiental, áreas protegidas relativos a fauna y recursos costeros y marinos, como fue el decomiso de 17,240 libras de pez loro que se encuentra en veda. Además, se retuvieron 96 vehículos. Cambiamos de tema, tras un incidente donde presuntamente fueron atacados varios soldados del Ejército de República Dominicana en la carretera internacional de la comunidad Tiroli, donde resultaron dos haitianos muertos, las autoridades han reforzado militarmente el área para mantener el tránsito y la seguridad. Melvin Toribio con la información. A raíz de un incidente que se produjo en la carretera internacional en la comunidad conocida como Tiroli, donde resultaron dos ciudadanos haitianos muertos, después de que supuestamente varios militares de una patrulla fronteiza fueron atacados por una turba de haitianos, cuando los militares trataron de recuperar las motocicletas de comerciantes dominicanos que le habían sido retenidos momentos antes en esta zona. Ante este hecho, la comandancia del Ejército Dominicano ha ordenado una investigación en torno a este caso y también se han tomado todas las medidas de seguridad, reforzando todo el área para mantener el tránsito libre en esta zona ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en el área fronteriza. En Dajabón, Melvin Toribio. Mientras les contamos que agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre que intentó agredir a una mujer con un bate de béisbol, imágenes que fueron virales en el fin de semana, que él realizó amenazas mientras esta estaba en el interior de un vehículo Uber por motivos que está investigando las autoridades. El apresado es Lenny Hanser, troncoso bautista de 34 años, residente en San Isidro, municipio de Santo Domingo Este, el lugar donde ocurrió el hecho que fue captado en el video y que precisamente se hicieron eco los medios de comunicación. Las condiciones del vehículo fue, pues, todos los cristales los rompió con el bate y es que de acuerdo al informe, troncoso bautista trató de golpear a la dama cuya identidad se reserva utilizando el objeto contundente con el cual destrozó los cristales del automóvil donde se encontraba la víctima. El hecho ocurrió el pasado viernes 17 de marzo. Vamos con las económicas. Los activos de la Banca Dominicana experimentaron un crecimiento de un 8.9%. Yaris Melo nos amplía. Vamos a escucharlo. La Superintendencia de Bancos publicó el informe del desempeño del Sistema Financiero 2022 que revela un crecimiento nominal interanual de los activos de la banca de 8.9%, con lo que se ubica en 3.002 billones de pesos, principalmente gracias a la expansión de 15.2% de la cartera de créditos al sector privado. La cartera de créditos bruta del sistema financiero ascendió a 1.61 billones de pesos para un aumento interanual de 200.877 millones, registrando aumentos de 15.2% y de 11.2% en términos reales, los segmentos de las tarjetas de crédito y préstamos de consumo. Los préstamos del Banco Agrícola a una tasa preferencial del 8% anual es uno de los principales atractivos de la Feria Agropecuaria Nacional 2023 que se desarrolla en la ciudad ganadera, con la participación de más de 100 empresas proveedoras de maquinarias, equipos, ganado, fertilizantes y otros productos. Fernando Durán, administrador de la Agrícola, afirmó que esa institución financiará hasta el 90% del valor de la compra a los clientes con garantía hipotecaria que tendrán hasta siete años para pagar. En el mercado cambiario, el dólar se compra a 54.30 y se vende a 55.70, mientras que el euro se compra a 57 pesos y se vende a 61 pesos. En las económicas, Charismelo, Central de Noticias. Señoras, y durante el año escolar 2022-2023, los beneficiarios de programas de alimentación escolar que ejecuta el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navie consumirán un volumen superior a los 120 millones de libras de productos agropecuarios de producción nacional como carne de pollo, res, cerdo, vegetales, arroz, legumbres, hortalizas, tubérculos, entre otros. Estos productos son adquiridos en el mercado local por los suplidores que sirven las raciones en los más de 5.000 centros de jornada escolar extendida para ser consumidos por más de 1.8 millones de beneficiarios diariamente. El dato fue revelado por el director ejecutivo del INAVIE, Víctor Castro. De su lado, el director del Instituto de Estabilización de Precios, José Hernández Guzmán, dijo que esa institución está ofertando productos comestibles en la feria agropecuaria que se desarrolla en la feria ganadera. Desde hoy hasta el próximo 26 estaremos aquí en la feria ganadera, en la ciudad ganadera, ofreciendo los productos del sector agropecuario. Productos que son del campo dominicano, fruto de la acertada política agropecuaria del gobierno que ha producido toda esta variedad. Y los dominicanos, gracias a ese buen trabajo y con el favor de Dios, no hemos tenido escasez. Y fruto de eso podemos ofrecer toda la variedad de productos, desde pollo, plátano, huevo, cerdo, que usted tendrá aquí disponible en estos días por disposición del presidente de la República. Tienen un buen ahorro y tienen un producto bueno, de muy buena calidad los productos. Mira, yo he estado tres viajes al carro ya. Le están dando lo esencial, ahí tiene su azúcar, su leche, su canela y su habichuelita para poder resolver una habichuela humilde. Vengan para acá, que aprovechen la oferta porque la calidad también se ve muy buena y que todo está a muy buen precio. Realmente los precios están muy buenos, se los recomiendo a cualquiera que tenga la oportunidad de pasarse por aquí. La feria agropecuaria fue inaugurada por el presidente Luis Abinader y todas las actividades están totalmente abiertas al público. Señores, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario tiene en marcha el gran encuentro del proyecto agropecuario de Mañana RD Emprende en el marco de la Feria Agropecuaria 2023, organizada por las autoridades agropecuarias. El país entero está reunido aquí, el presidente está muy interesado en promover el desarrollo de la juventud y gracias a Dios estamos reuniendo jóvenes líderes de todo el país, promoviendo emprendimiento para que trabaje en la agricultura y otros temas. Emilio Galván, titular del FEDA, indicó que con el proyecto agropecuario Mañana RD Emprende, los jóvenes recibirán microcréditos, asesoría técnica, formación técnico-vocacional y becas. Señores y las mujeres del Partido Fuerza del Pueblo marcharon ayer por las calles de la capital para expresar su preocupación y descontento sobre el alto costo de la vida en el país. La actividad comenzó desde el Parque Enriquillo en Villa Francisca y culminó en el Parque Independencia. Nos vamos a otra pausa comercial aquí en Central de Noticias, ya volvemos con más informaciones. Señores, estamos de vuelta en Central de Noticias. El ministro de Industria y Comercio, Víctorito Bisonó, juramentó a cientos de personas que se integraron a su equipo de trabajo para lograr la reelección del presidente Luis Abinader. ¿Qué hacemos es seguir marchando hacia adelante, hacia el porvenir, materializando el futuro provisorio de la República Dominicana que tiene un solo nombre, Partido Revolucionario Moderno, con un hija de una vela a la cabeza. Seguimos con él, con el pensamiento puesto en Dios, en la patria y en la libertad. Dijo que los nuevos integrantes del Partido Revolucionario Moderno están comprometidos a respaldar las acciones del presidente Luis Abinader. Mientras, Miguel Vargas Maldonado también presentó formalmente sus aspiraciones a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones generales del próximo año. Maldonado hizo el anuncio en el encuentro que sostuvo con sus seguidores en la capital. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, informó que del 23 al 25 de este mes se estarán realizando cambios en algunas vías de la ciudad de Santo Domingo a propósito de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Las interrupciones serán de manera intermitente durante los días jueves, viernes, sábado y comprende calles de los sectores de Bellavista, La Julia, Mata Hambre, Centro de los Héroes, Villa María, Zona Universitaria, Gascue, Ciudad Nueva, Ciudad Colonial y San Susi. Bueno, señores, siendo las 6.52 minutos este lunes, vamos nuevamente a conectar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ahí está Yunaire Almanzar a ver qué ha sucedido con la solicitud de medida de coerción o cuál movimiento hay a esta hora. Adelante, Yunaire. Así es, Rafaelina, tal y como precisas, son las 6.53 minutos y ahora yo me encuentro en el interior del Palacio de Justicia de aquí del Distrito Nacional, donde aún el Ministerio Público no se ha aparecido a depositar la solicitud de medida de coerción a los apresados en este entramado que ellos han denominado Operación Calamar. Sin embargo, hay muchas reacciones en el Congreso Nacional, ha habido bastantes reacciones por parte de los legisladores. Si pudiéramos escuchar el corte de algunos, lo que opinan ellos respecto a las actuaciones del Ministerio Público, escuchemos. De todas maneras, el que de alguna manera haya infringido la ley, realmente tiene que responder por eso. Entonces, pienso, además, de que este tipo de situaciones cuando se presentan, todo el mundo tiene un discurso. Respeto al debido proceso. Yo creo que el respeto al debido proceso es lo que realmente tenemos que pedir todos. que el que sea inocente, sea inocente, y el que de alguna manera tenga algún problema judicial, bueno, la justicia tiene que actuar. Esos apresamientos es a Ciudadanos. Eso en nada compromete al Partido de la Liberación Dominicana. Ahora sí es con la intención de hacerle daño a la principal organización política de oposición de la República Dominicana, que lo es, sin lugar a dudas, el PLD. Por eso, hoy tenemos al estilo Nicaragua lo que se está haciendo, lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, eso está haciendo el presidente de la República y el PRM en la República Dominicana a través de la supuesta justicia independiente. Bueno, ya lo escucharon. El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana ha manifestado que esta situación, lejos de debilitarlos, ha unificado la organización política. Sin embargo, otros legisladores de otros partidos políticos han manifestado que lo que se ha hecho con estos apresamientos y dicho de sus propias bocas es un aparataje. Sin embargo, nosotros estaremos aquí para llevarle todas las incidencias que ocurren en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde aún, vuelvo y repito, el Ministerio Público no se ha aparecido a depositar la solicitud de medida de coerción a estos apresados. De mi parte, es toda la información que tengo hasta este momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Bueno, gracias, United. Le esperan largas horas precisamente esperando, porque el Ministerio Público regularmente espera que ya sea la hora límite para hacer esta solicitud y ojalá que no sean nuevamente miles de páginas, aunque por el volumen de monto y de implicados en el caso y que tienen más de dos años investigándolo, creemos que no será menos de unas cuantas miles como nos tiene acostumbrado el PEPCA. Es parte de las informaciones que tenemos este lunes. Gracias por la sintonía. Zuleima García en lenguaje de señas y una servidora, Rafaelina Bisonó, se acompañaron en esta emisión. Buenas noches. Ahora continúen sintonía con Al Límite y nos vemos. ¡Gracias!